Seguimos en el objetivo, como les había anunciado. Vamos a hablar ahora, en esta segunda parte de nuestro programa de hoy, con Matías Peña, que es concejal de Obras, de Parques, Jardines, del sector primario, entre otras cosas, del Ayuntamiento de Antiguo. Matías, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos a este programa, donde podemos informar a todos los vecinos del municipio de Antiguo y de la isla en general de las obras y lo que estamos realizando en el municipio de Antiguo. La última vez que nos vimos fue en Feaga. ¿Ya está todo el recinto en orden otra vez? Bueno, sí, Feaga. Después vino Artesanía también, muy bien, también. Y ya pues vamos pasito a pasito intentando cubrir todos los eventos que hayan dentro de nuestro municipio. Por cierto, hablando del sector primario, se acaba de celebrar un curso con un éxito tremendo para el traslado de animales. Cuénteme un poco. Sí, efectivamente, el Ayuntamiento de Antiguo, la Consejería de Agricultura, Aria y Pesca, pues hizo lo que tanto demandaban los ganaderos, el curso de transporte animal, con un éxito bastante importante para no solo para el municipio de Antiguo, sino para la isla en general, porque eso lo demandaban todos los ganaderos para poder transportar sus animales sin ningún problema. Ajá. Y acudió bastante gente, ¿no? Sí, había unas 100 personas en la inscripción y ahora también queremos realizar un curso de fitosanitario, el básico, del 6 al 10 de junio. También creemos que es muy importante para los agricultores y siempre estamos intentando cubrir las demandas que el sector primario nos demanda que hagamos y nosotros creemos que con cursos y con lo que podamos ayudarle, pues estaremos siempre a disposición de ellos para intentar sacar todo adelante. ¿Estos son cursos que ellos piden, Matías? Sí, sí, efectivamente. ¿Son demandas de los propios...? No, no, nosotros tenemos las iniciativas, pero también ellos tienen la demanda, porque me ven por la calle y me dicen oye, ¿cuándo vas a hacer el curso? Y pues nosotros estamos cogiendo sugerencias, tenemos también una gran redactora de prensa que siempre está en la calle y oye lo que los vecinos nos demandan y me dicen, pues mira, la gente dice esto, y nosotros pues escuchamos. Yo desde aquí también a ella le doy las gracias por el gran trabajo que está haciendo el Ayuntamiento de Antigua y es una más del grupo de gobierno que está trabajando fuertemente para todas las necesidades que tiene nuestro municipio. ¿Cómo va la recogedora de papas? Mira, estamos... ¿En camino? Sí, 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 ya estamos pidiendo los presupuestos, estamos pidiendo porque vemos que es una demanda. La verdad es que he visitado esta semana los cultivos de papas que ha plantado, que hemos estado con la máquina nuestra y ya los agricultores me están pidiendo pues que compren esa recogedora que deje las papas hacia un lado, no hacia atrás, sino que se puede ir, recoger las papas y ellos pues si es un sábado o un domingo pues llevan a su familia o hacen una apionada y recogen las papas. Estamos en ello, Gustavo García lo tengo a piñón, trabajando en todos estos temas e intentando pues, como dije antes, pues dar salida a todo lo que sea importante para el sector. Vamos a hablar de obras porque ya sabe usted que las... Dígame. Quisiera también decir que el consejero me llamó de Agricultura del Cabildo Insular y hoy estuve hace poco hablando con él y va a haber una feria en UGA, en Lanzarote, va a haber un encuentro de ganaderos entre Lanzarote y Fuerteventura y me dijo a aquellos ganaderos que también quisieran ir del municipio de Antigua pues que solo tienen que llamar aquí a Extensión Agraria y apuntarse, pondrían una guagua desde Lanzarote hasta la feria y ahí pues el consejero del Cabildo de Lanzarote pues pagaría el almuerzo y solo tendrían que pagar el billete desde Fuerteventura a Lanzarote. A todos aquellos que estén interesados pues que llamen a Extensión Agraria y sin problema. ¿Al Cabildo? ¿Y cuándo va a ser la feria? El domingo. Este domingo ya. O sea que tienen que motivar el día canales. Tienen que apresurarse el que quiera ir que pida cita. Muy bien. Vamos a agradecer yo de obras porque quizás lo más llamativo para los vecinos es son las obras. Aquello que en lo que movimiento cambia, mejora en su entorno. Hay otras cosas que se hacen pero que no son tan vistosas. Bueno, yo quisiera en primer lugar pues pedirle disculpas a todas aquellas personas que las obras hayan ocasionado pues molestias porque todo lo que se llama hacer obras pues nunca pues tú sabes que al principio nunca está a gusto de todos. Hay molestias en la entrada de las casas, hay mucho polvo y nosotros pues hemos intentado pues poco a poco intentar que sea lo mejor posible y llevadero el tema de las obras. Ya hoy es una realidad, las obras ya se están acabando, algunos sitios ya están acabados. La verdad es que hoy están afaltando en Agua de Huelles, empezaron desde ayer, ya se puso las aceras, se puso el alumbrado público, hoy se está afaltando. En la orilla también ya van las obras bastante avanzadas, en Tiquijate se ha puesto el alumbrado público que también lo demandaban los vecinos y en Caleta de Fuste pues también estamos realizando obras y en el horizonte pues también hemos hecho una fuerte inversión como en el resto del municipio. Vamos a ir viendo unas imágenes que tenemos de algunas obras que se han hecho, quizás de las más importantes de cómo estaban y de cómo están ahora. ¿Cuánto se ha invertido en obras en total? Más o menos, ¿sabemos la cifra? Bueno, tenemos unos 5 millones que teníamos de remanente para poder invertir en obras, los hemos repartido según el grupo de gobierno ha visto la necesidad por cada sitio, por cada zona. Hemos intentado que todo el municipio tuviese obras en su zona y lo hemos intentado, hemos ido más a la zona turística porque creemos que es el motor que tiene el municipio de Antigua para poder sobrevivir y sostener pues la fuerza que tiene el municipio económico y estamos intentando, no vamos a parar de hacer obras, estamos empezando. Tenemos una gran noticia lo que es el depósito de las aguas negras de Nuevo Horizonte que ya el alcalde que lleva un año, cuando esto lleva estancado dos años, el alcalde en un año ya está casi a punto ya que entre los 240.000 euros de subvención que da el Consejo Isular de Aguas del Clavir, el consejero Andrés Díaz y con el Aguas Mixtas de Antigua se va a realizar esa obra y al ayuntamiento le va a costar un coste cero, eso es una gran inversión que se va a hacer a sacar ese depósito de Costa de Antigua y sacarlo hacia otras zonas donde no perjudiquen y hagan malos olores a los vecinos del municipio. Esto hay que agradecérselo al alcalde, el gran trabajo que ha hecho Juan José Casorla en el año que llevamos de gobierno, eso yo tengo que felicitarlo porque desde el primer día él se puso manos a la obra y hoy, pues ya hoy ya podemos decir que ya casi, yo creo que ahora en verano ya esa obra pues se pueda comenzar. Estamos viendo hay alguna imagen, eso precisamente en Costa de Antigua, pues ahí estamos, mira ahí tenemos, hicimos en Costa de Antigua e invertimos pues, voy a decir aquí porque le traigo para que sepa, 240.000 euros se ha invertido en Costa de Antigua, yo creo que es una buena inversión donde se ha puesto acera, se ha puesto alumbrado público, se ha limpiado todo lo que es el paseo cuando lleguemos desde la rotonda que va hasta Aleta de Fuste hasta Costa Antigua, hemos limpiado todo lo que es los jardines más acondicionados pues que Costa Antigua se vaya mejorando y yo creo que se está trabajando en una línea donde todos estamos intentando pues aportar lo que podemos para que Antigua pues vuelva a surgir como estaba antes. Esto es el castillo. Sí, efectivamente el castillo, ahí se ve también las grandes inversiones que se está haciendo en el castillo y estoy muy contento porque las obras ya se están finalizando. Vamos a seguir viendo imágenes, ahí se está haciendo una actuación en jardines en ese caso. No, eso es el paseo de asfalto que va en la calle donde está Gori para debajo en la... y eso es como quedó, ¿no? Esa ya está terminada. La obra y eso es como quedó después. Mirá cómo estaba antes y cómo está ahora. Ahí está el paseo de Peatones y el paseo de Peatones y... ¿Hacía falta... necesitaba Antigua muchas cosas cuando llegaron ustedes hace un año, Matías? Bueno, bueno, se está viendo si hacía falta o no que mira todas las obras que estamos haciendo y todavía hace falta mucho más para poder pues que el municipio y no solo Caleta de Fuste sino el castillo y los pueblos en general den un cambio como tienen que darlo de 180 grados. Ahí estamos viendo una actuación en este caso en la zona así de Jardín, ¿no? Sí, efectivamente ahí se hizo un trasplante de Palmeras donde había muchas palmeras pues se han quitado y se han replanteado en otros sitios o sea para intentar pues mejorar el paseo. Así como quedó después la obra de Caleta de Fuste de la entrada hacia Frasquita y hacia la playa que a ver si algún día nos podemos bañar allí. Bañaros podemos pero con arenita y sin ponernos las nailas, ¿no? La fuente que eso yo sé que ha sido una de sus ilusiones y de su proyecto cumbre, Matías. Bueno, la fuente había que ponerla en marcha y ya se puso es una de las entradas hacia Antigua hacia donde está yo creo que la entrada principal tenemos que también mejorar la parte de que viene de Puerto hacia el sur y también intentamos con el Cabildo pues estamos ahí presentando unos proyectos para intentar mejorar. Ahora vamos a intentar también poner en marcha la fuente del Castillo también estamos en ella trabajando ya en breve pues la inauguraremos y pues poco a poco intentar pues poner algo de ocio algo que la gente venga antigua y tenga donde ir donde pasear y ver algo bonito. Sabes también Caleta de Fuste si no me equivoco vamos a seguir viendo las imágenes de bueno delante y después de muchas obras ahí está el cambio hablamos de 5 millones de euros la mayoría se ha invertido en Caleta de Fuste contéjate que no entiende eso Matías Bueno yo le digo nosotros tenemos que irnos donde está como le dije antes el motor turístico el motor económico del ayuntamiento es donde podemos nosotros para poder hacer obra tenemos tiene la gente que pagar sus impuestos y pagar y que el castillo esté lleno yo pienso que si el castillo y la playa si llegamos por fin a terminar el tema de la playa que es un tema tan importante para nosotros y parece que cada día se retrasa que no es un problema del ayuntamiento no es un problema que nosotros es un problema si fuera nuestro pues intentaremos es un problema sabemos de costas y el cabildo puso también un dinero y yo lo único que digo es que si el castillo está lleno está en buenas condiciones tengamos todo bien y la playa y todo esté bien hombre yo creo que haya menos paro en el municipio va a haber trabajo la gente pues la gente va a ir con gusto al castillo ahora si están malas condiciones las condiciones que estaba el castillo hombre los turistas quieren ver algo limpio y algo bien no van a querer pero también digo que no nos hemos olvidado del resto de los pueblos del municipio hemos hecho como usted verá y si quiere pues le digo en todo el municipio pues traigo hemos invertido pues inversiones de bastante dinero hemos hecho como le dije antes obras en todos los pueblos nos queda Ténicosquei es un pueblo que nos queda que no hemos hecho porque también queremos invertir en Ténicosquei queremos hacer cosas pero vamos paso a paso hemos visto lo que demandan los vecinos de más necesidad y eso es lo que hemos intentado hacer yo quisiera decir desde aquí también y ya que me das la oportunidad que nosotros no nos dejamos coaccionar por nadie eso quiero que quede muy claro el ayuntamiento ni el grupo de gobierno se va a dejar coaccionar con nadie nosotros vamos a seguir trabajando igual como hasta ahora y estamos haciendo obras por todas partes quien quiera decir lo contrario mire me parece muy bien yo comparto pero no respeto la opinión de otra gente que habla cosas que no son verdad yo sé que este grupo de gobierno está trabajando no yo sino todo el grupo en general con el alcalde a la cabeza trabajando para que se mejore el municipio de Antiguo en general yo tengo claro también le digo que en política el que quiere presentarse a la política hay acá cuatro años hay unas elecciones y se presenta y el que sale gobierno si usted no está en el gobierno no puede disponer como si estuviera dentro del grupo de gobierno también tengo claro los partidos políticos la gente viene y se va la gente que viene a aportar buenos proyectos y buenas ideas para un municipio me parece formidable pero también le digo como mismo está la puerta para entrar está para salir un partido político no es que yo porque esté en un partido político ya tenga la razón y yo aquí como soy del partido no, no nosotros miramos a todo el mundo por igual un partido político un partido político y el ayuntamiento del ayuntamiento quiero dejar eso muy bien claro y por eso no nos va a acuacionar nadie ni a decir nadie oiga no, no, no mire nosotros estamos trabajando y le digo estoy muy contento que José Casorla sea alcalde del ayuntamiento de Antigua porque deja trabajar es un hombre que le gusta que las cosas se hagan pero deja trabajar y deja trabajar como tiene que ser con rigurosidad como tiene que ser mirando las cosas porque para eso es el alcalde y eres el que tiene que supervisar todo y decir si las cosas van bien o van mal yo desde aquí pues hoy llevamos un año de gobierno quiero decir que a Jolá y no desde ahora que Casorla nunca se hubiera ido del ayuntamiento de Antigua que hubiese seguido de Alcalde Matías esas palabras yo las enlazo no estoy equivocado con unas declaraciones recientes del presidente de la asociación de vecinos de Costa de Antigua al hombre no estaba muy contento con lo que se estaba haciendo así pero se están haciendo inversiones también en esa zona por eso quiero decir que yo quiero contestar no nunca me ha gustado nombrar a nadie ni decir yo hablo en general y si es verdad yo le traigo a usted aquí si me gusta que vea yo vengo con papeles no me gusta hablar las cosas que no son siempre me gusta hablar y si tiene la razón digo mire tiene la razón no se ha podido invertir por esto por esto pero es que no es verdad nosotros en Costa Antigua hemos hecho un esfuerzo grande como se ha hecho en todos los sitios del municipio para poder mejorar y fíjese es más antes de entrar al gobierno nosotros paguemos una grúa que se quitó en Costa Antigua que llevaba muchísimos años allí en mal estado que costó tres mil euros y fuimos nosotros y la quité fue Juan José Casorro el alcalde quien hizo y quitó la grúa de allí yo creo que aquí las cosas hay que decir lo que es yo estoy claro que si me dan fetones porque no he hecho las cosas bien pues mire yo soy de los que asumo las críticas por las críticas constructivas que se diga la verdad yo con la verdad no hay ningún problema ahora las verdades a medias no me han gustado nunca Costa Antigua siempre ha sido un lugar complicado porque tenía muchas carencias muchas zonas privadas recuerdo siempre muchos solares privados que ahí la gente no podía intervenir ¿qué se ha podido hacer en esa zona? bueno pues si usted va a la Costa Antigua como estaba antes y está ahora pues podrá comprobar cómo ha cambiado Costa Antigua poco a poco y más si ahora alcanzamos a sacar ese depósito de aguas negras de Costa Antigua y ya lo trasladamos ya que ya lo hacemos una zona deportiva lo que se tenga que hacer verá usted que Costa Antigua en cuatro años va a ser como caleta de fuste va a cambiar vamos radicalmente fíjese usted que también nos lo dije antes la parte alta del castillo de la carretera hacia arriba el lunes empecemos a limpiar toda esa zona estamos dando una limpieza de choque porque me parecía también que aquello estaba en muy mal estado y mire los vecinos sí me llaman los empresarios pero han sabido esperar porque todo todo no se puede hacer en un día es que es imposible nosotros estamos desbordados de trabajo a los técnicos a todo el mundo a la oficina técnica al concejal de urbanismo pidiéndole proyectos estamos vamos al 100% intentando siempre sacar adelante y lo que no entendemos como de la noche a la mañana dicen que nosotros no hemos hecho nada en Costa Antigua hay hay entrevistas que se quejan de que no pueden hacer obras por el personal precisamente bueno el tema de personal en todos los ayuntamientos no dejando contratar es un tema muy complicado nosotros hemos sacado los proyectos a la calle las obras se está haciendo con empresas de la calle porque realmente el personal que tenemos mire con la feria con la fiesta y con algún evento que llega en el municipio el personal en horas se va muchas horas y tenemos poco personal y si es verdad que se está haciendo pues jardines algunas cosas pues básicas digamos del ayuntamiento se está haciendo con el personal del ayuntamiento pero usted quiere hacer frente a una obra importante y no puede porque es la realidad no hay personal no dejan contratar y tenemos que sacarlo a la calle que sería lo nuestro que dejaran lo más importante y lo más contento que estaríamos que me dejaran contratar entonces el ayuntamiento no contrataría ninguna empresa contrataríamos a todo el personal del municipio de Antiguo y no hubiera par con todo este dinero que teníamos pues hubiéramos contratado a todo pero la realidad es otra el gobierno no nos deja contratar y nos deja con las manos atadas pues que hemos hecho para poder sacar las obras y para poder hacer los trabajos que estamos haciendo pues sacarlo a empresas de la calle claro eso tiene que hacer concursos son muchos millones de euros es imposible asumir efectivamente todo eso se saca al final estamos viendo algunos parques jardines también y plazas la anterior corporación gastó mucho dinero en hacer plazas y reformar plazas ¿hay habido que hacer poca cosa? no hemos tenido que hacer unas limpiezas tremendas además usted lo ve ahí mire lo que se está haciendo jardines estamos limpiando por todas partes para intentar pues que embellecer digamos no solo el castillo sino todo el municipio de antiguo y también alumbrado hablaba antes del alumbrado todavía quedan zonas por alumbrar mire nosotros hemos puesto donde no llega el alumbrado público farolas fotovoltaicas hemos puesto en muchos sitios del municipio pero también estamos intentando pues comprar más ¿no? porque la demanda es bastante grande donde hay muchos vecinos que nunca llegará al alumbrado público porque están zonas muy alejadas de los núcleos urbanos y estamos intentando pues ahora cuando ya tengamos el remalente del ejercicio anterior volver a comprar más farolas para intentar pues llegar a digamos ayudar a todos esos vecinos que no les va a llegar el alumbrado que sea tener una farola en su casa donde cuando salga de noche pues que tenga algo de luz en Marinubre hemos hecho una gran inversión en el alumbrado público en Triquibijate también se ha hecho una fuerte inversión en Aguadehueyes también que estamos poniendo también y en Nubo Horizonte también Constantivo también hemos hecho una inversión también de alumbrado público y en el castillo ¿qué le gustaría hacer a nivel de obras y que tienen en mente de cara a esta legislatura? quedan tres años si usted se cumple hoy un año de la legislatura nosotros tenemos en reto la piscina municipal bueno estamos en ello se está trabajando fuertemente para dar el almacén que queremos hacer en la zona industrial detrás de la ITV donde queremos hacer una gran nave para ahí llevar todo lo que es el tema de obras y servicios y todo lo que tenemos y aquella zona dejarla como una zona deportiva sacarla de ahí porque vemos que aquello ya se está quedando pequeño y hacer una buena ciudad deportiva en Antiguo porque la verdad que está en muy mal estado está el compañero Fernando Deporte está trabajando también en ese tema fuertemente a ver intentar mejorar todas las instalaciones porque están la verdad es que si hubiera un trastorno lo tiraran todo y lo hicieran nuevo yo creo que saldría más barato porque las instalaciones están pues en muy mal estado lo que está al lado de la tercera edad la soterapia también queremos pues terminarla y todas las calles que están en muy mal estado pues intentar asfaltarlas la verdad que he trabajado por cuatro años vamos a tener y creo que no vamos a tener tiempo para todas las obras que queremos hacer pues tener tiempo para ello pero vamos a poner nuestro empeño sacar todo lo máximo que podamos e intentar pues darle un buen servicio a todos los vecinos del municipio todo eso sin contar con el dinero del ICTE que todavía a 25 de mayo ya está el día de Canarias aquí y no sabemos nada bueno yo cuando le digo cuando esté pues ya el alcalde es el que lleva ese tema él ha estado también muy pendiente de ese tema porque tenemos muchos proyectos que también queremos hacer con ese dinero pero las cosas me gusta ir paso a paso cuando tengamos el dinero pues ya se dirán los proyectos que se van a hacer y todo lo que vamos a realizar y a ver esperemos que sí que al final todo sea una realidad y que el Cabildo pues también pues nos ayude al municipio de Antigüe y haga obras en el municipio estoy seguro de que sí que van a ya ver con esto mismo que ha hecho el consejero de Aguas en tres días pues mira se ve que están interesados en también trabajar en nuestro municipio porque ¿qué supone Matías sacar las aguas negras de ahora mismo ¿dónde están situadas? está a la entrada del castillo a mano derecha y de Costa Antigua y eso da muchos malos olores para arriba de donde era Águila 2000 ¿no? sí exactamente eso da malestar de allí malos olores yo sé que una cosa que tenía pero lleva dos años estancado lo vuelvo a recordar y el alcalde en un año ha logrado que esto ya vaya a ser una realidad y eso yo digo que vamos para quitarse el sombrero y felicitar al alcalde por el gran trabajo junto con el consejero como dije antes del cabildo de agua han hecho pues que esto sea una realidad y aguas de antigua que al final lo más importante es que al ayuntamiento antiguo le va a costar coste cero que eso es que se haya un buen trabajo hablando del consejero de agua le da usted una decal vamos a ver una mala vamos a ver una buena perdón vamos a ver una mala siguen destrozando mucho con las averías del consorcio porque es una que es la antigua que él mismo comandará a aconsejar las siete muchas veces lo vimos aquí el otro día efectivamente eso es uno de los problemas que tenemos que cuando se rompe la tubería se rompe pues se tiene que cortar el asfalto se tiene que dar y a nosotros nos gustaría cuando lo cortaran que si si hay que cortar no se corta porque es una avería y los vecinos tienen que tener agua pero que también se le pusiera un poco de asfalto que eso no cuesta tanto y siempre mantendríamos todas las vías en condición Matías yo no sé cómo abarca tanto tiene unos brazos grandes pero ya se lo decía a las otras que estuve aquí porque además hay que recordar y no está de más hacerlo siempre que es el único concejal que no cobra que no está liberado que tiene su sueldo con su trabajo y que sigue trabajando tanto en el ayuntamiento como en su trabajo particular yo me comprometí con el municipio de Antigua cuatro años y voy a cumplir y mi palabra me gusta cumplirla y trabajo como uno más y yo no miro que cobre ni que no cobre yo vengo a trabajar y a trabajar lo único como dije antes que no me gusta que la gente diga las verdades a mí vuelvo a repetir que nosotros estamos dispuestos a trabajar por todo el municipio en general no tenemos discrepancias ni con uno ni con otro nosotros venimos aquí a trabajar y yo lo he demostrado desde el primer día que llegué hasta el día que me voy pero sí que no me gusta que la gente diga lo que no es Matías Peña concejal de Obras Parque Jardines sector primario de la Intimente Antigua gracias por habernos acompañado gracias a ustedes por invitarme y saben que siempre estaré a su entera disposición muchas gracias gracias a usted nosotros nos despedimos por hoy hasta la semana que viene ya volvemos el martes porque el lunes es festivo pero el domingo perdón el domingo por la noche les vamos a llevar hasta sus hogares lo que suceda en parte porque lo vamos a hacer hasta el final en el gran baile de taifas en este caso de Puerto de Rosario bueno insular porque es cierto que el de Antiguo es el viernes el baile de taifas que hay gente que pensaba que era el mismo día el de Antiguo es el viernes este año se ha adelantado todo mucho el de Antiguo es el 27 el de Corralejo que era el 28 se suspendió como ya les comentábamos por el fallecimiento de la concejal Nerea y el gran baile de taifas el gran del insular va a ser el sábado como siempre en la avenida marítima y el domingo lo van a poder ver aquí en Tinder y a Televisión así que allí nos vemos les dejo ya con Rosy Polín y esta noche hay mucho más que ver aquí en la tele gracias hasta la semana que viene y